Cordial saludo para todos, soy María Alejandra, fisioterapeuta del programa de Persona Mayor de Compensar y el día de hoy vamos a hablar acerca de la disfagia en las personas mayores. Conocemos como disfagia la dificultad o la imposibilidad de poder tragar los alimentos o llevar el polvo alimenticio desde la boca hacia la parte del esófago. Esta dificultad es mucho más relevante o se ve con mucho más prevalencia en personas con alteraciones neurológicas, personas con secuelas de eventos cerebrovasculares, demencia o Parkinson y afecta radicalmente la calidad de vida de los pacientes generando en muchas oportunidades también la malnutrición. ¿Cuáles son los principales síntomas de la disfagia? dolor o dificultad al tragar, sensación de atoro o que sentimos que algo nos queda en la garganta o en la boca del estómago, tos, carraspera, mal aliento, ronquidos, son uno de los síntomas que están dentro de esta patología o de esta alteración que estamos viendo el día de hoy. Existen cuatro tipos de disfagia. La disfagia orofaringe, la cual está relacionada con el tempritamiento de los músculos por alguna enfermedad. La segunda que es la disfagia esofágica, en la cual la persona tiene la sensación de que se queda algo atorado en la garganta o pegado en la garganta. La disfagia mecánica que está relacionada con problemas o alteraciones estructurales y la disfagia neurológica que está asociada con todas las enfermedades de este tipo. Cuando ya existe algún tipo de diagnóstico acerca de la disfagia, es importante que conozcamos también los tratamientos para favorecer la calidad de vida de las personas que la padecen. La primera está relacionada con la adaptación nutricional y de fluidos, el poder adicionar agentes espesantes a los fluidos para aumentar la viscosidad y que sea mucho más fácil tragar los alimentos. La segunda está relacionada con las maniobras o con las estrategias posturales, el tener una buena higiene al momento de consumir los alimentos, que involucre tener el tiempo adecuado para hacerlo, el espacio adecuado, que no esté hablando mientras estoy comiendo, sino que pueda enfocarme en lo que estoy realizando, que el paciente pueda enfocarse en lo que está haciendo. El tener una muy buena higiene también postural, que su espalda esté lo más recta posible y que los alimentos sean los que sean llevados a la boca sin que exista algún tipo de curvatura a nivel cervical o dorsal. Y la tercera, por supuesto, está relacionada con las técnicas de rehabilitación biofuncional, que generalmente las realizan los fonaudiólogos y en las cuales pueden hacer ejercicios que involucren todos los músculos de la vejilla, de la boca, todos los músculos que nos permiten la deglución y eso hace que en muchos pacientes en donde la enfermedad o esta sintomatología no está tan avanzada, pues pueda mejorar esa capacidad de deglución y como siempre lo enfocamos nosotros, pueda mejorar la calidad de vida de los pacientes. Esta disfagia es muy común en las personas mayores y es bueno conocer en qué consiste, dar el tratamiento adecuado, asistir a nuestro sistema de salud y por supuesto también siempre ir de la mano con nuestros adultos mayores para que se sientan ellos muy bien y podamos favorecer su autonomía y su independencia. Aquí en Compensar, ser persona mayor es todo un estilo de vida y tenemos unos diversos cursos para las diferentes funcionalidades de los adultos mayores, tenemos desde los 60 años hasta los 100 años y todo lo pueden encontrar en tiendacompensar.com. Un saludo muy especial y los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!